Y vos se ve el canal del orgullo nicaragüense lleva este próximo 27 de febrero hasta la comodidad de su hogar, el rally de la esperanza, un evento que busca crear cambios en el mundo en medio de las dificultades que se atraviesan a nivel global. Para hablar un poco más acerca de este tema, sobre qué se abordará en esta edición, nos acompaña vía Skype el señor Jorge Oliveira, director ejecutivo de la Federación para la Paz Universal en Nicaragua. Buenas tardes, señor Oliveira. Gracias por el tiempo que nos brinda para conversar con nosotros en esta ocasión. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes en este programa de VozTV. Y es un orgullo para nosotros presentar este quinto rally de la esperanza, que ha sido un éxito mundial y que nos enorgullece de que vamos a esta nueva edición, trabajando con ustedes y transmitiendo a sus telespectadores todas estas informaciones pertenentes a este grande evento, que va a reunir personalidades mundiales de las más altas calificaciones para presentar sus ideas, sus discusiones a respecto de cómo podemos vivir mejor y tener un mundo pacífico, un mundo de paz. Señor Oliveira, en este quinto rally de la esperanza, ¿cuáles serán las temáticas a abordar para que la gente que nos está viendo en este momento pueda tener conocimiento y estar a la expectativa? Bueno, lo más importante que busca la Federación para la Paz, que está patrocinando, es encontrar caminos en donde podamos nos unir y unificar la Corea del Norte, Corea del Sur, y trabajar para construir estructuras sólidas para la pacificación del mundo. Y para esto hemos elegido personalidades muy importantes, como el ex presidente de los Estados Unidos, Gresen Sali, Michael Pence, como el ex primero ministro de África del Sur, que es un premio Nobel. Y así personalidades de los más altos niveles que van a hablar sus impresiones, sus experiencias y compartir con la humanidad las ideas más brillantes para realizar este mundo pacífico. ¿Cómo puede hacer la población nicaragüense para formar parte de este rally de la esperanza en esta quinta edición? Bueno, este programa va a ser transmitido por VozTV, canal 14, con ustedes, el día 27 de este mes, a partir de las 7 de la noche, y para la cual invitamos a todos los nicaragüenses a estar atentos y no dejar de ver esta gran experiencia con personas de tan altos niveles para compartir, aprender y empezar este proceso de participación e integración, junto con la fundadora de nuestra organización, la madre, la doctora Haxaca Mung. Finalizo consultándole, señor Oliveira, qué tan importante ha sido la presentación de estos rallies de la esperanza en este contexto que se está viviendo en el mundo, no solamente en Nicaragua. La realidad es que nuestra organización, ya anteriormente, realizó muchos y muchos eventos mundiales, invitando las más altas personalidades, para conferencias y actividades presenciales. Pero ahora, debido a la pandemia, las dificultades para se trasladar de un lado al otro y hacer actividades presenciales, se tornó cada vez más difíciles. Entonces, surgió esta idea de hacer un programa que fuera visto por el mundo a través de la televisión, a través de la internet. Y eso ha sido un gran éxito, una tebre mundial en busca de la gente que está encontrando en estas ideas una esperanza para el mundo, una esperanza para el futuro. Así que es muy importante que nosotros tengamos esta posibilidad de usar la televisión, usar la internet, para dar a conocer esas actividades que antes se hacían encerradas para algunos grupos más limitados. Y ahora puede llegar a todas las personas de todos los niveles, de todas las culturas, ahí directamente en su casa, a través de esta vía de la televisión. Finalicemos la entrevista recordando la hora, la manera también de poder ver el Rally de la Esperanza. Entonces, sería el día 27 a las 7 de la noche, 27 a las 7 de la noche por Vox TV y Canal 14. Le agradecemos mucho, señor Oliveira, por haber compartido con nosotros. Estaremos, por supuesto, muy pendientes del Rally de la Esperanza. Gracias. Ok, muchas gracias. Ha sido un gusto. Un gran saludo para usted y todo el público de Vox TV. Muchas gracias. Un placer para nosotros. Pausa comercial. Ya recuerde que su cita es a las 7 de la noche. Solo por Vox TV, Canal del Orgullo Nicaragüense, este 27 de febrero. Ya volvemos.